Ajá, not one, el del brin Leito otra vez, acá estamos improvisando Tirando una rima para todos los barrios bajos Contala como quiera, yo no racho con quebrados Yo sigo en la mía, tranquilito, vacilando No sé lo que pasa todo el día en mi casa Escribiendo temas para no tirar soallas Yo como los guachos que se toman una pasta Pásame de ahora, desconocen que les pasa, ey guachín Yo te cuento la verdad, pasen muchas cosas pero ahora estamos acá Ando preparado y no para descansar Yo sigo adelante y no miro para atrás Yo paraba en la esquina como todos los demás Amigos que se fueron y no volvieron más Me dieron un costejo cuando yo estaba mal Decía levantarte guacho, vamos a tomar Me contaban las cosas, me ponía a escuchar Dijeron que la droga no debía fumar Yo tomé su consejo y me puse a rapear Amigo, con respeto, que descansen en paz El crack del rap, seguimos reproduciendo como siempre Un saludo a toda la gente del grupo Tengo parte de los videos Y me hace la segunda para que escute más gente Suscríbanse a mi canal, Crack Record Seguimos reproduciendo como siempre Unanse a mi grupo, el Leo de la 32 Y que esto explote Representan todos los barrios bajos Ajá Track Record Pa que sepan Seguimos reproduciendo Pues oena